Y les decía que este año en particular, como otros, no tenemos un invierno muy riguroso. Entonces, también vamos a tener que tener mucho más cuidado este año, donde los inviernos no son rigurosos y donde los insectos estos, las moscas, mosquitos, inclusive, no son del todo, digamos, combatidos por el frío, sino que se resguardan y sobreviven mucho más cantidad en número que años donde los inviernos son mucho más rigurosos. O sea que tenemos secuelas, inclusive de semana con helada. Acá vino una sola, pero después se disipó. Y tenemos este año doscientas y pico horas de frío. Alcanza nada más que para cubrir las del duraznero. Entonces, este año en particular hay que tener mucho cuidado. Seguramente va a haber una afluencia de moscas de la fruta mucho más temprana que en años donde los fríos son mucho más intensos. Eso les quedó más claro. Y si tenemos, quizás las humedades ya las tenemos, o sea, tenemos lluvias, neblinas y compañía, seguramente para la brotación del duraznero podamos llegar a tener algo de torque. Entonces son cosas que pudimos conversar y hablar en esa oportunidad. Y después no fuimos. Ojalá, digamos, hayan tenido un aprendizaje. Bueno, eso es lo que uno espera. Y para eso se trabaja. Y para eso se trabaja, para eso se pone ganas y se hace todo esto. Felizmente, yo vuelvo a repetir, gente que yo creí que realmente tenía interés, lo tuvo porque fue, porque vino, y se sumaron algunas personas nuevas. Y eso también ayuda y colabora a la gestión en general, al decir que hay cierta avidez por esto. No es común, es un rubro que no se maneja acá a gran extensión, evidentemente. Pero el saber no ocupa lugar y el saber hace que uno ame y quiera determinadas cosas que por ahí ni siquiera las conocía. Eso es así. ¿Hay un próximo encuentro, establecido un próximo encuentro? No, no establecimos eso porque, bueno, estamos trabajando sobre otros temas. Entonces, el tema ahora es nada más que más de uno seguramente podríamos llegar a tener el tema del raleo, que por ahí se preguntó si es pertinente por ahí el raleo de la fruta. Muchas veces las plantas frutales, bueno, cuando son bien fecundadas y demás, por ahí se produce una gran cantidad de frutos y es necesario para que esa planta no se sobrecargue, está el raleo de frutos en verde. Pero eso es una cosa que, digamos, quedó pendiente quizás y es muy específica. Bien, ¿alguien más para comentar, Roberto? De esto creo que nada más. Satisfacción por la gente que fue y por la constancia. Sí, exacto. De mantenernos en algo que en su inicio, digamos, uno por ahí creía que no iba a contar con el beneplácito de la gente y sin embargo, sí, exactamente, con altibajo pero tuvo. Y eso es importante. Llegamos al final a tener que, digamos, trabajar sobre plantas que formamos en todo el proceso, desde que se inició hace tal vez como cuatro años. Desde el pie, la instalación del injerto, de la siguiente del injerto, la poda de formación y la poda de fructificación. Así que... Labor cumplida. Labor cumplida, exactamente. Bueno, a seguir trabajando por otro aspecto. Y sí, así es. Así es. Gracias, Roberto. Gracias a vos.